Bueno, 8 de noviembre, miércoles, entrando a la 35 calle de Liz, saliendo de la 10 avenida para entrar aquí a lo que yo le llamo el Callejón del Chivo, para el parqueo. Así es, a trabajar un día bendecido, hoy miércoles, 8 de noviembre, el 2023. Aquí estamos llegando. Ya la compañía abierta. Para comenzar a trabajar. Vamos a parquear y hasta aquí llegamos. Buenos días.